Felicitaciones para el legado del fantasma por un debut victorioso, pero ahora conmigo, Sonia Deville. Ahora Sonia, sabe que es cierto, gran oportunidad y la aprovechano. Vamos a hablar de quién no la aprovechó. Liv Morgan. Liv Morgan literalmente recibió oportunidad tras oportunidad de regalo y fracasa. Ella tenía su gran momento en X-Men Rules para solidificar y probar que merecía ese campeonato de SmackDown femenino. ¿Y qué hizo con eso? Ella salió destruida. Liv Morgan no lo tiene. Liv Morgan no es más nada que una llorona. ¿Y esta mujer tiene qué? ¿Cómo la escuchó? Se le perdió. Sonia por una milésima de segundo, pero es que Liv salió de la nada. Dios mío, pero se estaba expresando. Liv tiene derecho a expresarse. Expresarse. Bueno, yo creo que Liv Morgan está expresándose ahora. Mira, esta sonrisa que dio al final cuando se estaba desmayando en el Team Rules me preocupa porque la acaba de poner otra vez. Es como está, no sé, exactamente enloquecida. Pero ocúpate creo que un poco más por Sonia Deville. ¡No, no, no! Y él está tomando como que un cariño a las mesas. ¡Liv Morgan, cuidado! Yo creo que lo de extremo le va a quedar para siempre. Y ya se acabó el evento, Liv. Ya perdiste el título. Paga la rabia con quien debes, que fue Ronda Rousey quien te destituló. No, 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 no. ¿Qué patada? ¿Viste eso? ¿Qué va a ser? No, no, Liv, no lo hagas. Pero ¿dónde está la gente de aquí que no viene a defender a esta mujer que está sola, protegida? ¡Ay, no! ¡Liv, no lo hagas, Liv! Ella como que vio altura y se fue. No, 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 pero ella se transformó. Oye, eso está bien alto, Liv. Está transformada, compadre. Está transformada desde aquel bombazo. ¡Se toque, le dio! ¡Le insieva! ¡No dejamos de hacerlo! Quiere repetirlo para seguir mostrando del mundo que ella realmente es extrema. Y vaya que sí lo es. Y sonríe. ¡Sonríe!